La Agencia Estatal de Meteorología ha explicado que el temporal que afecta a Canarias no es una tormenta tropical, sino una borrasca muy activa, con aire inestable cálido que genera tormentas importantes dentro de ella y que son las que generan lluvias tan intensas y vientos localizados. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ángel Rivera, ha señalado que esta borrasca saldrá de las islas a partir de esta tarde. Las fuertes lluvias caídas este lunes sobre Canarias y el fuerte oleaje han provocado la evacuación de viviendas de las caletas y desprendimientos de piedras en Tenerife. En La Palma, un total de 31 vecinos del barrio de La Bombilla y El Remo también han sido desalojados y trasladados a domicilios de sus familiares. Además, ha sido necesaria la evacuación de unos 20 vecinos de la zona próxima al Barranco de Santos, junto al puente Javier de Loño Pérez, en el distrito Salud Lasalle, siendo realojados en distintos lugares. Por otro lado, unos 160 vecinos del Barranco de Taoido, en Santa Cruz de Tenerife, están incomunicados en sus casas por las fuertes lluvias caídas en la ciudad. Según han informado hoy, el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias Municipales, cuyos operarios trabajan para resolver la situación. Más de 11.000 hogares y empresas de Tenerife, El Hierro y La Gomera permanecen aún sin fluido eléctrico como consecuencia del temporal, después de que se haya restablecido en más de la mitad de los 25.000 que se quedaron sin luto la pasada noche.